Para despedirnos con la familia Iderraz en los 65 años de la firma Iderraz Hermano en Concordia, Entre Ríos. Presidente y vicepresidente de la firma Iderraz Hermano con 65 años de vida, bueno, terminando este día tan agradable para la familia y para la empresa. ¿Cómo le va Roberto Julián? Muy bien, muy feliz. No solo por el resultado del remate, que al fin y al cabo es un acto comercial, por supuesto, muy importante y muy contento con el resultado. Pero yo valoro mucho la gente que vino, la gente que nos llamó, la amistad que hemos cultivado a través de estos tantos años la familia. Y sobre todo con el acompañamiento de la familia misma de Iderraz, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Con Josefina que se ocupó de detalles que me ocupaba yo antes y que me facilita mucho el trabajo en la empresa. Vicepresidente Josefina Iderraz, un placer estar siempre contigo y un placer verte acompañar a tu padre, como siempre te reitero, ¿cómo lo has vivido hoy? Bueno, muy buenas tardes. La verdad es que, como decía papá, siempre acompañados por la familia, no solo la familia de sangre, digamos, sino el gran equipo que es Ildarras. Acá hay un montón de representantes, administración, productores, Casa Central, que hacen que esto sea posible. Mismo Rosgan, que siempre nos acompaña. Así que nuestro agradecimiento a todos, porque sin ellos esto no saldría como salió hoy, que fue una verdadera fiesta. Reunidos con clientes y amigos que nos acompañaron el año pasado festejando los 55 años de papá. Y este año festejando los 65 de la empresa que comenzó mi abuelo hace tantos años y que tanto le costó, luchó y sigue en pie, ¿no? Bueno, Roberto Julio, ¿y cómo lo vivió desde la TIL rematando nuevamente, aunque no haya sido tanta hacienda? ¿Cómo lo vivió ese momento? Sí, lo viví, yo te diría, con ganas de volver. ¡Ah, qué bueno! Pero no, ya está, ya. Pero me gusta, por algo el rematador se enamora de su profesión normalmente. Y por supuesto, bueno, hay que saberse retirar a tiempo y dejarle a la velocidad mental el lugar para que ocupen el D1, que son los muchachos más jóvenes o la gente con menos edad que la que tengo yo ahora. Pero de todas maneras disfruto mucho. Bueno, muchas expectativas vinieron viviendo todos estos días previos. Bueno, y hoy con el final y con un buen resultado que, lo diría más que resultado, éxito, ¿no? Sí, la verdad que el remate, como decís Isabel, fue un éxito. 32, 33 pesos de promedio los terneros. La verdad que más de 4.000 terneros fue impresionante realmente. Y no solo éxito de remate, sino las ventas que hicimos a beneficio de Conin, que todos saben lo que luchan contra la desnutrición infantil del doctor Abel Albino para abajo. Y se juntaron entre ventas de veterinarias y proveedores nuestros que nos donaron cosas, más de 100.000 pesos. Así que estamos muy contentos por ese logro y por saber que estamos rodeados de gente tan solidaria. Bueno, y vos siempre rodeada de los compañeros de trabajo, porque si bien vos sos la vicepresidenta, siempre te veo como una verdadera compañera de trabajo, como debe ser, ¿no? Sí, la verdad es que para mí es un gusto ir a la oficina, me siento como en mi casa. Inclusive es mi cumpleaños, lo festejo ahí. Así que la verdad es que para mí es mi otro hogar. Muy contenta. Bueno, Roberto Julio, un saludo ya para la gente. Nos vamos avecinando a fin de año y en forma conjunta con Josefina. Bueno, el saludo, vamos a empezar por casa, por vos y por Julio y por Antonio. Muchas gracias por todo lo que hacen, por la ganadería y por cada una de las empresas que vos atendés, entre ellas la nuestra, por supuesto. Y que les deseo lo mejor. Y ¿sabés lo que es lo mejor? Que todos los niveles sociales tengan la misma felicidad que tenemos los que tenemos la suerte de estar un poco más arriba, quizás. Yo quiero que todo el mundo en la Argentina viva bien como corresponde. Y me duele mucho ver lo que ha pasado y esperemos que vaya mejorando con el tiempo, realmente. Me duele mucho ver a chicos en este país maravilloso que tenemos revolviendo basura para comer. Eso me pone triste. Tan triste que a veces me voy a otro lugar para no verlo. Así que con eso te digo todo cuál es mi sentimiento. Mi sentimiento es, por supuesto, seguir trabajando con todo el equipo que tengo, dedicarme mucho a los campos que tenemos y muy feliz de todo lo que me está pasando. Parece mentira, pero es un momento de felicidad que hay que vivirlo y disfrutarlo. Así es. Bueno, y hoy vivimos también la felicidad de que le recibimos al colega Silvio Bayoco que es un estandarte y algo tan importante para la ganadería y para todo lo que es la actividad agropecuaria. Sí, la verdad es que, bueno, Silvio fue fundamental su presencia acá, como lo es todos los años. Nos acompaña siempre a los ganaderos en general. Él es un referente en Mercado Visión, ya marca tendencia con sus programas. Así que es un día de mucha emoción para nosotros y cerramos el año muy positivamente. Bueno, le dejo las felicitaciones en ustedes a todo el equipo, a la familia, no me olvido nunca de Rosita porque comparto mucho tiempo con ella, a Juan Antonio, que hoy no estuvo, pero siempre me acuerdo. Y bueno, la verdad que los admiro mucho, papá, hija, porque la verdad que es un amor mutuo. Así que felicitaciones, José Pina. Muchas gracias, Isabel, y creo que la mejor conclusión son las palabras que dijo papá recién, no falta agregar más nada. Muchas gracias, Roberto Julio, y nos estamos viendo. Le voy a decir un final. Yo tuve un amigo, amigo espectacular, que se llamó Carlos Romero, a quien yo siempre, todos los días trato de recordar algo de él. Y él, entre las cosas lindas que hizo en la vida, hizo poesías, y una de ellas se le dedicó a la hija, Susana, que ojalá estuviera viendo este programa, que espero que lo vea, y terminaba diciendo, éramos dos en la noche y uno en el sentimiento, y así siento yo. Bueno, le felicito. Bien, amigos, llegamos al final, nos encontramos la próxima semana, con mucho más Corrientes, como está. Hasta la próxima semana y muchas gracias. ¡Gracias!